Empieza lo bueno Pero lo bueno de verdad, eh Ya llevamos un par de semanas de FIFA 17 Y los comentarios de mis vídeos Están quedando un comentario Por encima de todos El elegido, el elegido, el elegido, el elegido El elegido vuelve Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y habéis oído bien Vuelve el elegido Y este capítulo es un capítulo piloto Porque es necesario Porque muchos de vosotros el año pasado, por ejemplo Os habéis suscrito, por darte un ejemplo En el capítulo 7 y siempre os preguntáis ¿De qué va el elegido? Pues este capítulo Lo quiero hacer para que te enteres En todo momento, porque van a haber nuevas Normas y porque vosotros Vais a decidir cómo Empieza esta mierda Hoy es un día muy importante, os lo digo en serio Quedaros, empezamos por las reglas A ver, el elegido consistirá en una serie Que elegiremos un capitán Y empezaremos desde décima división Hasta intentar llegar a primera división Con ese elegido y con esa plantilla Durante la serie se irán cambiando Las ligas, ya lo veréis El año pasado, por cada victoria Poníamos un jugador nuevo O sea, os daba elegir un jugador nuevo Esta vez no Tendremos que ganar dos partidos Por cada capítulo Para mejorar un jugador Y si ganamos tres Podremos mejorar dos Y si perdemos dos partidos En un capítulo Eliminaremos el último elegido Yo esto espero que no pase Pero puede pasar Porque este año el FIFA cuesta Cuesta y pero mucho Y por eso también Os tengo que pedir ¿Con qué queréis que empiece la liga? O sea, la plantilla Si con una plantilla de bronce Como hicimos el año pasado O con una plantilla de oro Caquilla Muy normalita De la liga Pues que salga elegida Eso me lo tenéis que poner En los comentarios ¿Qué queréis que empiece? ¿Con una de bronce? ¿O con una de oro? Espero que elijáis de oro Porque este FIFA me cuesta bastante ganar Pero bueno, si elegís bronce Pues tendremos que jugar con bronce En vuestra mano está Pero lo que está en vuestra mano También más importante todavía aún Es elegir la nueva liga Y con ello el nuevo elegido Os voy a dar cuatro opciones Tenéis el link en la descripción Para ir a votar a Twitter Pero antes Tenéis que enteraros De cuáles son las opciones Primera opción Liga Santander con Antoine Griezmann Esta opción me encanta Espero que salga ganadora Yo ya lo digo Esta es mi favorita Pero por él Por Antoine Griezmann Tiene una pinta brutal Con ese 88 de media Tiene ritmo Tiene tiro Tiene regate Lo tiene todo Así que primera elección Antoine Griezmann Para decidir Y para empezar Con la liga Santander Segunda liga La serie A Y la empezaríamos Con Dybala Otra opción Que no está nada mal No me enfadaría Si elegís esto Bueno, no me enfadaría Si eligierais cualquiera de las ligas Porque me encantan los jugadores Luego la tercera liga Que puede salir elegida Es una liga potente Pero el jugador No lo es tanto Por lo menos en monedas Este jugador Le tengo mucho cariño En la vida real Me encanta Y en este FIFA Le quiero dar mucha caña A este jugador Y el elegido En la Bundesliga Será Y hago Alcántara Con sus 5 de skills Me enamora Simplemente me enamora Tiene tiro Tiene No tiene mucho ritmo Pero no está mal Tiene pase Tiene regate Es bastante completo Y lo pondría en un MCO Y para finalizar Tenemos una liga La favorita casi siempre Por vosotros Que es la Premier League Pero el jugador Que os voy a decir Para que elijáis Os va a sorprender Porque ese jugador Es Sterling Espérate que lo lea Player of the Month Jugador del mes Este jugador Lo he conseguido En mi equipo Por el Squad Builder Challenge Y lo tengo Y quiero probarlo Y que mejor forma Que probarlo en el elegido Si sale como elegido Es una carta Muy, muy, muy bonita Así que chavales Ya sabéis Tenéis que ir a Twitter A votar la nueva liga Y con ello Pues el nuevo elegido Falta la League One Esa no la he puesto Porque quiero empezar Con una liga potente Y a la League One Para otra temporada Pero en esta temporada Quiero esas ligas Quiero esos elegidos Y quiero que votéis En vuestra mano está La que salga Ya empezaremos con esa Y recordad Que tenéis que poner En los comentarios Con que queréis que empiece Con una plantilla de bronce O con una de oro normalita Así que está todo dicho Espero vuestro like Esaos Si tenéis ganas Del elegido Espero que os suscribáis Al canal también Porque suscribiros Es muy importante Porque se viene Todo lo beso Y Pues ya está Ya está todo dicho ¿Verdad?